El gobierno cubano casi nunca toca, este tema al que le voy a preguntar, casi nunca lo toca en serio. ¿Es cierto que las elecciones que concluyeron hace nada tienen un porciento muy grande de abstención? Bueno, Carlucho... ¿Sí o no? Como siempre le pido, ¿sí o no? Bueno, en primer lugar, yo creo que tendríamos que hacer referencia a nuestro democrático e invicto sistema electoral que es único en el mundo y que no lo tiene ningún país desarrollado. Es muy difícil, si no imposible, encontrar elecciones como las nuestras. Y no existe nada más bien estructurado hasta ahora que nuestro glorioso sistema electoral. Tan eficaz que incluso nosotros mismos podemos hasta planificar todos los delegados que saldrán electos en los próximos cinco años. Gracias a este sistema, te pudiera decir además que el perfeccionamiento y el reordenamiento de este sistema electoral en el futuro puede traer como resultado que ni siquiera necesitemos convocar elecciones para tener los resultados que queremos. Y eso ayudaría mucho porque así ahorramos combustible, comida, salarios, materiales y el pueblo se quedaría en su casa tranquilo tal y como siempre lo ha deseado nuestro gobierno.